Santa Julia Por la fantasía, la niñez, los juegos y la diversión Santa Julia Te pedimos Padre Dios Fuerza, amor y fe, pasión por la verdad Virgen Madre, ayúdanos Para ser testigos de Jesús Como Santa Julia Por los sueños de la juventud La rebeldía y la amistad Santa Julia Por la realidad en la adultez, trabajo, hijos y salud Santa Julia Por la esperanza en la vejez para alcanzar la eternidad Santa Julia Te pedimos Padre Dios Fuerza, amor y fe, pasión por la verdad Virgen Madre, ayúdanos Para ser testigos de Jesús Como Santa Julia Por el desafío de enseñar y la importancia de aprender Santa Julia Por los sacramentos, la oración, el evangelio y la misión Santa Julia Santa Julia Te pedimos Padre Dios Fuerza, amor y fe, pasión por la verdad Virgen Madre, ayúdanos Para ser testigos de Jesús Como Santa Julia Santa Julia La oración, el evangelio y la amistad La oración, el evangelio y la amistad La oración, el evangelio y la amistad La oración, el evangelio y la amistad